El aceite de oliva virgen extrao y blanca lo podemos localizar fundamentalmente en las localidades andaluzas de Sevilla, Córdoba y Granada. Debe su nombre al embés blanco de la hoja. Es un aceite de un color dorado intenso y en su aroma podemos encontrar aromas fruta madura, aguacate, almendra... Es un aceite en el que predomina el dulzor y tiene toques finos de amargor y de picor. En lo referente a su uso en la cocina lo podemos usar para hacer pan, por ejemplo, para terminar pastas o cremas, para macerar pescado o conservar vegetales.